hola muy buenas a todos bienvenidos a un informativo del canal soy de el despleyer muchos ya me conoceréis y los que no me conozcáis pues me acabo de presentar ahora mismo para deciros dos cosas mañana viernes bueno acá lo voy a subir ahora mismo mañana viernes voy a hacer un directo el directo va a ser sobre el imperio romano de occidente de 7 de 19 horas a 20 horas hora española entonces sé que algunos como psicopata no le gusta nada la idea así que lo siento mucho pero intentaré compensarlo la semana que viene haciendo otro directo en tres semanas que no sea el viernes que no sea del imperio romano occidente no os prometo nada eso sí os lo digo en no prometo nada como siempre porque prometer al final es piarse los dedos y no me quiero piar los dedos para nada entonces otra cosa que quiere decir y luego recapitulamos como hacemos siempre acabo de acabar ahora mismo la campaña con los gautas una victoria menor y la verdad es que necesitaría que me dijeseis con qué facción queréis que juegue entonces que donde queréis donde quiero que pongáis cosas quiero que las pongáis en este vídeo en este vídeo quiero que cojáis y pongáis la siguiente facción que usa es que sea ésta vale y a partir de ahí de que lo vayáis poniendo pues yo sumaré las facciones que vosotros me hayáis dicho y a partir de ahí jugaré yo creo que es muy importante que votéis porque al fin y al cabo yo hago los vídeos para que los vosotros los veáis entonces si me dejáis a mí la elección luego a lo mejor es una mala elección os aburre y bueno es malo para vosotros y evidentemente para mí no me voy a esconder y no voy a decir que no sería malo para mí evidentemente para mí sí porque yo la verdad es que cuanta más gente lo vea para mí muchísimo mejor la verdad es que estoy muy muy contento desde que he tenido un despegue en suscriptores muy bestia y la verdad es que un montón de reproducciones también muy muy bestia estoy muy muy pero que muy contento y la verdad es que me sube la moral yo ver que un vídeo lo veis pues la verdad es que es algo que gusta entonces recapitulamos mañana viernes tendréis de entre las 19 00 y las 20 00 tendréis un directo del imperio romano de occidente acordaos que estoy bastante bastante mal aunque tenga un par de ejercicios por ahí que están bastante potentes y finalización de la campaña de los gautas tengo que deciros que han sido extremadamente cutres no han puesto ningún vídeo simplemente te sale final final de campaña victoria menor o victoria pequeña o victoria no sé cómo es cómo le llaman y son cutres pero cutres cutres mira que está muy contento porque los los openings eso están bien y os quería poner aquí un ending y la verdad es que es súper cutre pero bueno vamos a dejarla y no pasa nada entonces votaciones donde y cuando votáis pues nada simplemente coges en los comentarios de este vídeo porque voy a ver este vídeo y este vídeo va a ser el que a mí me diga donde yo voy a contar los votos que vosotros pongáis a la facción que os dé la gana por favor que sea de atila total world porque es a lo que me voy a dedicar vale seguiré subiendo un vídeo diario de la facción que vosotros me digáis yo creo que eso está bastante 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 bien entonces que más que a ver qué más os podría decir no me comentéis en otros vídeos por favor quiero que juegas con este creo que juegas con lo otro porque pueden pasar varias cosas puede ser que los vea y los cuente pero puede ser que no los vea y nos cuente y entonces vosotros igual oye pues yo he hecho un recuento y este vídeo más este vídeo más este vídeo más este vídeo más serio que ha ganado no sé qué ya os lo digo los de los otros vídeos no los voy a tener en cuenta sólo votar en este vídeo en el vídeo del informativo así que nada espero que os haya gustado el informativo y tengo que mejorar esto de que nada es que nada es que nada vale eso lo siento es una cosa mía y la mejora así que lo dicho espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribiros recordad votar y nos vemos en el próximo informativo hasta luego